Hola hola mis curiosos, yo soy Yolanda y bienvenidos de nuevo. En los últimos días, el mundo tiene la vista puesta en Ucrania y Rusia, ya que esta última había invadido a sus vecinos. Más aún, el mundo occidental tiene sus ojos puestos en Selenki, el presidente ucraniano, que ha dejado a muchos admirados por su liderazgo. Sin embargo, hasta hace poco, muchos no estaban necesariamente contentos con los resultados de las elecciones de 2019, que vieron al ex comediante ganar y comenzar a ejercer como presidente del país. Aunque ahora mismo la mayor parte del mundo está hablando de su liderazgo. ¿Cómo empezó Selenki en su carrera política? ¿Qué sabemos exactamente sobre este hombre y su trabajo antes del 2019? ¿Por qué algunos han estado en contra de él? ¿Y por qué exactamente muchos en todo el mundo lo aclaman como un héroe nacional? Quédate con nosotros hasta el final para enterarte de todas las novedades. Pero antes de continuar, no olvides pulsar los botones de notificación y suscripción para estar siempre al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo. En los últimos días, las redes sociales han llamado la atención del mundo sobre varios héroes ucranianos, que por derecho propio están trabajando para detener las fuerzas de Putin. Un grupo de héroes fueron los 13 soldados de la Isla de la Serpiente de Ucrania, que cuando las tropas rusas les pidieron que dispusieran sus almas, respondieron, barco de guerra ruso, vete a la mierda. Aunque se creía que esos soldados habían perdido la vida, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania había revelado que creía que estos hombres podrían seguir vivos, aunque en el momento de la realización de este video, aún no se confirma al 100%. Otra persona que ha tocado la fibra sensible de los internautas fue una mujer que fue filmada enfrentándose a un soldado ruso fuertemente armado en una de las ciudades y ofreciéndole semillas de girasol para que se las metiera en los bolsillos, de modo que si perdía la vida en suelo ucraniano, al menos crecerían girasoles, que son la flor nacional de ese lugar. Hubo muchas otras grabaciones, como la de un hombre moviendo una mina terrestre con las manos y alejándola de un puente y de zonas residenciales, la de un ciudadano ucraniano robando un tanque ruso con su tractor y la de un hombre de 80 años que se presentó para alistarse al ejército por sus nietos. También se informó que alrededor de 20.000 expatriados de Ucrania habían regresado a su patria desde toda Europa. Y si quieres saber más sobre la guerra y el motivo de la misma, no dejes de ver nuestro video anterior haciendo clic en el enlace de arriba, aunque de momento quédate con nosotros hasta el final para saber más sobre Zelensky. Sin embargo, una persona que fue aclamada como un héroe por muchos, incluyendo líderes mundiales, ha sido el presidente ucraniano Vlodomir Zelensky. A pesar de ello, no hace mucho tiempo, muchos estaban descontentos con que hubiera ganado las elecciones de 2019 y lo veían como un presidente de broma. ¿Pero por qué fue eso exactamente? Bueno, echemos un vistazo al inicio de la carrera del hombre. Vlodomir Oleksandrovich Zelensky nació el 25 de enero de 1978 en Kyrgyzryl, que entonces formaba parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Su padre es profesor y director del Departamento de Cibernética y Hardware Informático de la Universidad Estatal de Economía y Tecnología de Kyrgyzryl. Mientras que su madre trabajaba como ingeniera. Criado en la fe judía, miembros de su familia, como su bisabuelo, perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a su educación, Zelensky se ha licenciado en Derecho, sin embargo, nunca llegó a ejercer en el campo legal, ya que su carrera tomó un rumbo diferente. Cuando tenía 17 años, se unió a un equipo en una competencia local de comedia. No tardó en ser invitado a formar parte del equipo ucraniano Zaporzyha-Kyrgyzry Transit, con el que actuó y acabó ganando en 1997. Ese mismo año, inspirado por la victoria, creó el equipo Quartal 95 y con él realizó una gira por los países podsoviéticos. A partir del 2003, el grupo empezó a producir programas de televisión para la televisión ucraniana, lo que más tarde llevaría al actor a trabajar en la industria de la interpretación. Por esa misma época, en septiembre del 2003 para ser exactos, el hombre de 44 años se había casado con su prometida, de 8 años, Olena Kiyashko. Ambos se conocieron en el colegio y luego se reencontraron en la universidad donde ella estudiaba arquitectura, aunque mientras su marido creaba su producción, ella empezaría a trabajar como guionista. En julio del 2004, la pareja dio la bienvenida a su primer hija, llamada Oleksandra, que apareció en la película de su padre, Eight New Dates, y participó en un programa de comedia infantil. Allí ganó 50.000 hirvinias, que equivalen a 1.663 dólares. En enero del 2013, la pareja también dio la bienvenida a su segundo hijo, Kirill. Con la guerra en curso, Zelensky había revelado que su familia también se había quedado en Kiev y que se encuentra en un lugar seguro que por razones de seguridad, obviamente no se puede revelar. Pero volvamos a la carrera del hombre. Fue en 2008 cuando Vlodomir recibió su primer papel en un largometraje. Se puso en la piel de Igor en la película Amor en la Gran Ciudad. En 2010 volvió a interpretar el papel de la secuela y en 2014 en la tercera entrega. A partir de entonces protagonizó otras películas como el romance de oficina de Refsky contra Napoleón, ocho primeras citas y sus secuelas. A medida que el mundo occidental iba conociendo más y más sobre el sexto presidente de Ucrania, también salió a la luz que era el actor de voz de Paddington en las versiones dobladas al ucraniano de la película para niños. Además, han aparecido imágenes de archivo de la primera edición del 2006 Dancing with the Stars que había protagonizado Zelensky y en la que lo hizo tan bien que acabó ganando el concurso junto a su pareja de baile profesional Olena Shoptenko. La grabación que había surgido en la red ha circulado por las redes sociales y los internautas la han compartido en masa preguntándose varios de ellos si hay algo que este hombre no pueda hacer. Curiosamente, uno de los papeles de Zelensky resulta ser profético. En 2015 se convirtió en la estrella de una serie de televisión que se titulaba Servant of the People en la que interpreta el papel del presidente de Ucrania. Sin embargo, en la serie su personaje era un simple profesor de historia de instituto de unos 30 años que casualmente ganó las elecciones después de que un video se hizo viral que mostrara sus desplantes contra la corrupción del gobierno en Ucrania. En la vida real las cosas no podrían haber sucedido así pero como saben, muy bien, Blodomir se convirtió en un político. Su partido político llamado Servidor del Pueblo al igual que el título de su programa de televisión fue creado en marzo del 2018 por su productora. Cuando le preguntaron por qué había decidido cambiar de carrera en una entrevista de 2019 Zelensky había declarado que lo había hecho para recuperar la confianza en los políticos y que quería llevar el poder a gente profesional y decente y cambiar el estado de ánimo de la clase política en la medida de lo posible. Su campaña para desbancar al expresidente Petro Poroshenko que fue casi totalmente virtual comenzó el 31 de diciembre del 2018 aunque aquí cabe destacar que en la primera ronda de votaciones solo obtuvo el 30% de los votos aunque le permitió pasar a la siguiente ronda. Y en la segunda vuelta, en abril del 2019 obtuvo el 73% de los votos por lo que ganó las elecciones aunque cabe destacar que una de sus promesas de campaña fue que solo cumpliría un mandato. A pesar de ya seis meses antes de anunciar su candidatura a las elecciones era uno de los favoritos en las encuestas de opinión. A la hora de ser elegido no todo el mundo estaba tan ilusionado había mucha gente que consideraba su candidatura y el hecho de que hubiera ganado como una broma y los internautas hacían bromas sobre que Ucrania había elegido a un cómico como presidente. Otros estaban preocupados ya que durante su campaña contó con el apoyo del oligarca Igor Kolomoisky lo que hizo temer a muchos que resultara ser un líder títele controlado por un hombre que según los medios de comunicación está siendo investigado en Estados Unidos por posible fraude y blanqueo de dinero. A pesar de las críticas a las que se ha sometido Zelensky desde que llegó a la presidencia se ha esforzado por cumplir los deseos del pueblo ucraniano abogando firmemente por la adhesión de su país a la Unión Europea y a la OTAN algo de lo que mucha gente estaba a favor. Sin embargo, durante el reportaje sobre la inversión rusa los reporteros de Sky News en Kiev hablaron sobre los ciudadanos en las calles y muchos admitieron honestamente que bien o mal votaron por Zelensky o que después de su elección no tenían fe en él como presidente. Sin embargo, la mayoría de ellos agregaron que sus acciones en los últimos días habían demostrado que estaban equivocados y que el hombre había estado a la altura de la tarea. Eso quedó demostrado por el hecho de que ante la invasión en lugar de huir del país no solo se había quedado en Kiev sino que había estado al frente con sus tropas. Otros líderes mundiales se ofrecieron a ayudarle a huir y a mantenerlo a salvo pero Zelensky se negó. Cuando esta proposición vino del presidente de Estados Unidos Joe Biden Vladimir se limitó a responder Necesito munición no un viaje. Su postura solo hizo que los ucranianos le vieran con otros ojos pero también la gente de todo el mundo. Desde la invasión rusa Zelensky se ha esforzado no solo por dirigirse a su pueblo para mantenerlo fuerte sino también a otras naciones incluida Rusia. En un discurso se dirigió al público ruso en su idioma para decirles la verdad y no lo que les han contado a través de los medios de propaganda. Como mantiene a la gente al día a través de sus medios sociales Vladimir ha revelado que ha estado en constante contacto con los líderes mundiales hablando de sus próximos pasos pidiéndoles ayuda militar o adoptando sanciones más duras contra Rusia. En vista de su liderazgo algunos internautas han propuesto que una vez terminada la guerra y en caso de que Zelensky sobreviva a ella se le concederá un premio Nobel de la paz o algún otro galardón por cómo ha afrontado su situación. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces mi curioso ¿qué opinas? ¿Crees que la gente tenía razón al cuestionar su presidencia al principio? ¿Sabías algo de él antes? ¿Y qué opinas del líder ucraniano? Haznos saber en los comentarios de abajo y como siempre no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Y hasta la próxima.